¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Yo nací acá en Picosuncado, soy nacida y criada. Todavía está la casa donde yo nací, nacida, pero mi hermano se acordaba, tenía cinco años, el hijo López, hijo. Bueno, eso pasó, todos taparon, nada, hasta que vino el señor Serafín, no me acuerdo el apellido. Y él empezó con esos trámites y mientras ellos me han prometido que ellos van a seguir hasta el último momento. Como denuncias, ¿cómo puedo explicarle? Por plata y eso no. No, porque yo me enteré de que más o menos sabían dónde estaba. Entonces yo quería que en una urna, en que sea un juezito, me lo dieran para ponerle a mi finada mamá acá, con toda la familia en ese ambiente. Eso es lo que yo quería. Ahora ya se enteraron en todos lados lo que pasó con eso. De hecho que ayer una de las que la saludó fue la secretaria de Derechos Humanos de la provincia. Ella me dijo que estés tranquila, que yo la vamos a ayudar, esto no va a quedar así. Ella me dijo la chica, que le agradecí mucho. Nosotros estamos en una reunión con Aurora López, que es hija de un desaparecido en la huelga. Y Amalia, que es su hija. Hay más hijos aquí, algunos conocemos nosotros como grupo de trabajo. Aquí hay alumnos de un colegio que trabajan preguntando sobre esta historia y nosotros que tenemos algunos años más, tratando de siempre ponerla en evidencia para que no se olvide la historia. Y estuvimos escuchando mucho tiempo que la familia, que está relacionada con un campo, donde hay un parte militar que dice que hay una cantidad determinada de fusilados, entre lo que aparece el nombre de Alejo López, es decir, el papá de Aurora, es decir, el abuelo de Amalia, es cómo conseguir una autorización a través de la familia Cima de Villa, que es la familia originaria, titular de esas tierras, de poder acceder a una investigación, hecha seguramente por alguna universidad, por quien fuere, para poder tener la posibilidad de que Aurora logre ver en vida, al menos la búsqueda de los restos de su padre. Aurora. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer es generar una reunión con el señor Cima de Villa, que no lo conocemos, no tenemos el gusto de conocerlo, y poder ver si podemos acceder al campo. Porque hasta ahora parece como que muchos dicen que no es posible. Y nunca tuvimos la posibilidad de hablar de ese hombre. Ah, pero si nunca tuvimos la posibilidad, habría que intentarlo. Totalmente. A ver si no es tan así como se dice. Claro, capaz que no es así. Perfecto. Y quizás capaz por la edad de mamá la puede conmover un poco. Bien. Así que, si este es un video que en algún momento hacemos y se lo dirigimos al señor Cima de Villa, que todavía lo tenemos gusto de conocer, es que junto con una descendiente directa, afectada, porque Aurora va a quedar huérfana a través de ese hecho, y ella lo que reclama es la búsqueda del caráver de su padre, es ver si podemos conseguir una reunión con este señor. Y si nos hace la posibilidad de poder juntarnos acá, a lo mejor en la casa del Truncado, que es la zona de usted donde está cerca, con Aurora tomarnos un café y ver cuánto es necesario para poder abrir los campos y hacer una investigación sobre eso. ¿Está bien? ¿Está mal? Está bien. Ahí vamos con el señor Cima de Villa. Vamos. Vamos. Vamos para allá. Bueno, yo soy hija de Aurora López, soy la hija mayor. Principalmente mamá, la angusión de mamá de encontrar, recibir los restos de su padre, me lo imagino todos los hijos acompañándola a depositarlos junto con mi abuela. Es lo que ella quiere y siempre quiso. Porque mucha gente dice, no es eso, política, ¿qué es política? Dice eso para sacar plata, me han dicho. No, no, no. No está matando a sacar plata. No está matando. No está matando. No, no está matando. No tiene plazo para trabajar. No, no, sí, no se, no. Sí, no se, no, no es todo de plata. ¡Gracias!